Vamos a finalizar esta parte con algunas funciones especiales. La primera función que vamos a ver es la función raíz cuadrada. O por ver exponentes, sería x a la 1 medio. Esta función es bastante especial porque su dominio va a ser desde el cero cerrado al más infinito. No, recordando que no puede haber un valor negativo dentro de una raíz cuadrada. La segunda función especial va a ser la función valor absoluto de x. Esta función es muy especial. Lo que hay que recordar que en el colegio lo que nos enseñaron era que el valor absoluto al positivo lo mantiene positivo y al negativo lo convierte en positivo. Pero visto como una función, este valor absoluto se convierte de esta manera. El más x, el cero y el menos x. Va a ser positivo cuando el dominio sea positivo. Y va a ser cero cuando el x sea cero y va a ser menos x cuando es menor a cero. No, entonces vemos acá que cuando era negativo, le ponemos el menos y se hace positivo. Son dos funciones especiales. La raíz cuadrada y el valor absoluto. No. Una función adicional que podría verse también es la siguiente. Que es f de x es igual a una constante cualquiera. O sea, es un número. Esta función se llama una función constante. Porque no importa el dominio, siempre es de todos los reales, pero su rango va a ser un número. Esta función está dentro de las polinomiales. Pero hay que resaltar que acá el rango no es un conjunto de puntos, sino un único punto, que es el valor de k. Bueno, hemos visto ya las funciones polinomiales, le hemos visto las trigonométricas, la exponencial, la logarítmica. Con funciones básicas. Ahora hemos visto especiales como la raíz cuadrada y el valor absoluto. Hay bastante tipo de funciones que se pueden formar. Y las funciones más complejas es a base de operaciones, bien de suma, multiplicación, división, de las funciones que hemos presentado. Una polinomial más una exponencial menos una logarítmica. O puede ser una raíz cuadrada sobre el valor absoluto. O también puede ser la exponencial sobre una polinomial. Entonces, la copa. El álgebra de todas esas funciones que hemos presentado forman funciones más complejas. Pero todas obedecen que estas funciones complejas, extendidas, su dominio es la intersección de todas las que hemos visto. Entonces, ahí vemos la existencia de nuestras funciones. Siempre nos enfocaremos en el dominio de la función más que en el rango de la función. También considerando las aplicaciones que veamos, si nos conviene analizar también el rango. No, pero siempre nos enfocaremos más en el dominio. Porque sabemos dónde existe la función. Gracias.